Hola, bienvenidos a un video más, parece su canal Academia Virtual de Ajedrez En esta ocasión veremos una partida jugada el día de ayer entre Jordan Van Forest el que recordemos fue miembro del equipo de analistas de Magnus Carlsen en el anterior campeonato del mundo o en el anterior match por el campeonato del mundo y Alideza Firutza, que es conocido por todos, un super gran maestro, bastante joven, bastante prometedor era de nacionalidad iraní, recientemente se cambió a nacionalidad francesa la partida se jugó en el Super United Croatia Rapid & Blitz 2022 y la partida fue de la siguiente forma comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 tenemos lo que se conoce como una apertura española las negras respondieron caballo F6, que plantea la defensa berlinesa de la apertura española siguió en roque corto y caballo por E4 hasta aquí todo normal, pero aquí las blancas jugaron torre E1 que no es que sea una jugada mala, pero digamos que no es la más empleada lo más normal en esta posición es jugar D4 lo que nos llevaría a lo que se conoce como el final berlines después de la jugada caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5 y después del intercambio de damas tenemos un final donde las blancas tienen mejor estructura de peones porque le han doblado un par de peones a las negras pero como compensación las negras tienen la pareja de alfiles así que es una cosa por otra y este final es muy conocido por ser digamos que muy tablífero antes más que ahora recientemente digamos que tanto las blancas como las negras han encontrado ciertas formas de evadir las tablas o al menos de luchar por la victoria se hizo muy popular en el match entre Kasparov y Kramnik porque Kramnik lo utilizó exitosamente en varias ocasiones para lograr sacar tablas con negras y entonces con blancas intentaba buscar la victoria pero bueno, en la partida no se jugó esta variante sino que se jugó torre E1 que es una variante un poquito secundaria pero sigue siendo buena siguió caballo D6 que amenaza al alfil y las blancas jugaron caballo por E5 aquí las negras deben tener mucho cuidado porque no se pueden comer al alfil D5 porque pierden en el acto con caballo por C6 que gana la dama gracias a que la descubierta la dama está perdida es por eso que después de caballo por E5 las negras jugaron alfil E7 y ahora hay que retirar el alfil y decidieron jugarlo alfil F1 es la jugada normal siguió caballo por E5 torre por E5 enroque corto y ahora D4 la jugada evidente para dar salida a este alfil alfil F6 torre E1 torre E8 y ahora las blancas tienen varias posibilidades la más normal digamos es simplemente defender al peón de D4 lo que pasa es que aquí nos están amenazando torre por E1 dama por E1 y alfil por D4 que quedaría indefenso pues la dama se desviaría de la defensa así que el C3 es la jugada normal y la más empleada otra posibilidad es por ejemplo jugar primero torre por E8 y después de caballo por E8 otra vez C3 otra vez con la idea de defender D4 y otra variante pudo haber sido alfil F4 que es bastante interesante y nos puede llevar a posiciones de este tipo torre por E1 dama por E1 alfil por D4 y ahora por ejemplo caballo C3 caballo E8 esta jugada es estándar para dar salida al peóncito que a su vez va a dar salida al alfil de C8 pero después de caballo 8 pudo haber continuado caballo D5 que crea varios temitas pareciera que no vamos a suponer una variante en la que puede caer cualquier jugador que no conozca la posición por ejemplo que parece que hay un peón gratis aquí en B2 digamos que se juega dama por B2 ahora se encuentran con la jugada dama B4 que crea bastantes problemas ataca al alfil directamente y también ataca esta diagonal importante sobre todo a la casilla E7 donde el caballo también puede llegar a dar jaque digamos que se comen a la torre de A1 nada más para ejemplificar lo que podría pasar caballo E7 rey H8 y ahora la jugada caballo C6 gana la partida en el acto porque amenaza a la dama y también amenaza entrar con la dama en F8 dando mate por lo tanto evidentemente las negras tienen que defender el mate y perder la dama y por lo tanto la partida pero pero era una de las dos o mate o dama así que alfil F4 puede llegar a una posición de ese estilo después de torre E8 ya vimos las tres posibilidades defender con C3 cambiar torres y después jugar C3 o la última que era bastante interesante que era alfil F4 pero el blanco eligió otra tercero otra cuarta opción más bien que también es bastante interesante porque le crea bastante contrajuego están dispuestos a sacrificar el peón de D4 pero a cambio van a obtener contrajuego o un juego activo de piezas aquí jugaron caballo C3 que es una jugada muy poco empleada pero es bastante interesante se jugó torre por E1 dama por E1 y ahora alfil por D4 las negras aceptan el sacrificio lo cual no es malo el gambito puede ser aceptado sin problema y las negras están completamente bien lo que pasa es que es un poco difícil cuando te sacrifican un peón normalmente el que lo sacrificó obtiene compensación y esa compensación muchas ocasiones es mayor actividad de piezas o mayor dinamismo o la iniciativa o luego las tres así que aquí siguió alfil D3 mejorando el alfil apuntando hacia el enroque negro alfil por C3 aquí las negras ceden la pareja de alfiles dama por C3 y caballo E8 como lo mencionabas anteriormente este caballo suele quitarse de aquí para dejar de estorbar al peón de D7 que pueda jugar y a su vez dar salida a este alfil alguna casilla de esta diagonal siguió B3 para poner el alfil de C1 en la gran diagonal siguió D6 alfil B2 alfil E6 y ahora las blancas aprovechan de la última jugada del negro que deja de defender el peón de B2 y juegan dama B4 tocando al peóncito aquí las negras juegan alfil D5 la cual es una jugada pues normal que defiende el peón desde otro ángulo y a lo que siguió dama F4 dama F4 pareciera que no amenaza nada pero digamos que amenaza con amenazar lo que quiere jugarse aquí probablemente es dama F5 que amenazaría simultáneamente al alfil de D5 y al peón de H7 ya que ahí habría una batería de alfil y dama sobre el punto H7 y aquí se jugó caballo F6 y ahora torre E1 ahora podemos observar la diferencia de dinamismo entre las piezas blancas y negras la pareja de alfiles está completamente bien ubicada la dama está en F4 también bastante bien y la torre está en una columna abierta y no solo eso sino que está próxima o al menos amenaza con pasar por la tercera fila en varias variantes aquí una algo que se puede considerar por ejemplo cuando el negro te jugó caballo F6 es deteriorar la estructura por ejemplo con alfil por F6 dama por F6 dama por F6 g por F6 pero a pesar de que le deterioramos la estructura y le dejamos al rey aparentemente débil porque hicimos feo los peones del enroque cuando las damas ya se han intercambiado como en esta posición ya no es peligroso para el rey que se ha quedado débil entre comillas pues ya no hay peligro porque qué piezas van a darle mate si ya se intercambiaron las más las más importantes o digamos las ideales para atacar que en este caso era la dama una vez que se cambian las damas los reyes ya no están tan inseguros en el centro o en un enroque debilitado ahora por eso después de caballo F6 las blancas seguramente ni siquiera consideraron capturar en F6 porque no era lo que lo que competía además recordemos que cuando nosotros estamos atacando debemos evitar en la medida de lo posible simplificar piezas o sea cambiar piezas y aquí las blancas son las que tienen todas las las de ganar en cuanto al ataque se jugó torre E1 en lugar de eso a lo que siguió alfil E6 torre E3 las blancas siguen con el plan que mencionamos anteriormente de pasar la torre por tercera ya sea AG3 o AF3 AH no porque está el alfil pero AF y AG pues perfectamente posible aquí una cosa interesante es que después de torre E3 pareciera que las negras tienen caballo D5 haciendo un doblete a la dama y a la torre así que hay que considerarlo porque parece muy evidente ¿no? hay que ver por qué no se puede hacer después de caballo D5 perdón se puede jugar dama E4 que es una muy buena jugada porque se quita de la amenaza para empezar y además le crea un problema a las negras en el punto H7 ahora digamos que las negras tienen dos posibilidades principales aquí o comerse la torre que es para lo que jugaron el caballo a D5 o evitar que le coman el peón de H7 digamos con G6 vamos a considerar las dos posibilidades no pueden defender con F5 porque perderían directamente el alfil así que esa no la vamos a considerar pero defender con G6 o comerse la torre vamos a verlas a continuación primero vamos a ver qué pasa con caballo por E3 a esta seguiría dama por H7 rey F8 dama por G7 aprovechando la ayuda que nos brinda el alfil de B2 rey E8 y ahora la excelente jugada alfil F6 es una jugada fortísima porque ataca a la dama pero no solo eso sino que la hace que incluso empeore su posición la dama no puede venir a D7 que sería la casilla natural digamos para retirarse porque recibe mate con dama G8 así que tiene que buscar otro lugar y ese lugar probablemente sea C8 o B8 pero simplemente comemos ahora al caballo y el peón de H está completamente pasado y no se ve para nada fácil de detener porque porque para empezar la casilla H8 está controlada por la dama y por el alfil y no parece que haya nadie que lo pueda detener entonces parece que el plan simple de las blancas va a ser jugar H4 H5 H6 H7 H8 y ganar no parece que haya forma alguna de pararlo por lo tanto las negras están completamente perdidos incluso aunque no existiera eso pareciera que de todos modos las negras están perdidas porque su rey carece de buen refugio y la dama y la torre están fuera de juego durante varias jugadas bueno eso era si a dama E4 las negras comen a la torre E3 pero que pasa si en lugar de eso juegan G6 que parece muy natural evitando que las negras entren en H7 a eso podría seguir dama D4 debemos recordar que cada vez que hay un avance de peón se crean debilidades vamos a ver estos tres peoncitos de DFG y H7 protegen todas las casillas frente a ellos vale entonces una vez que un peón de esos tres avanza deja de proteger ciertas casillas por ejemplo aquí G6 deja de proteger las casillas F6 y H6 y además abre la diagonal de este alfil y es de lo que se aprovechan precisamente las blancas al jugar dama D4 amenazan dama G7 mate directamente las negras podrían jugar rey F8 y ahora por ejemplo viene el increíble pero más o menos esperado sacrificio de torre por E6 peón por E6 y ahora dama H8 rey E7 dama por H7 jaque rey F8 dama G7 intermedia y una vez que el rey va a E8 alfil por G6 da un muy bonito jaque mate es por eso que caballo D5 era bastante peligroso de jugar por las variantes que vemos ahorita así que después de torre E3 por eso las negras no jugaron caballo D5 probablemente Alireza Firuza ni siquiera lo consideró porque ellos tienen un bastante buen olfato para este tipo de cosas además que el caballo es el mejor defensor del enroque no había necesidad de alejarlo ahorita de momento sobre todo considerando la peligrosidad de la pareja de alfiles quitarle un defensor en este momento al rey parece muy arriesgado cuando menos así que Alireza Firuza jugó rey F8 simplemente continuó ahora C4 probablemente siendo una de las ideas del blanco evitar el doblete ahora 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 si yo caballo 85 la cual parece ser una mala jugada del jugador francés pues porque lo único que hace es atacar a la dama no tiene otro objetivo en sí y permite que la dama mejore su posición simplemente las blancas ahora juegan dama F3 atacando al caballo o contraatacándolo y también atacando el punto B7 que está indefenso aquí las negras no encontraron mejor jugada que regresarse pero ahora me como el peón de B7 he recuperado el peón que sacrifiqué en la apertura y además conservo todas las ventajas o sea la ventaja de dinamismo que le brindan la pareja de alfiles la columna abierta de la torre y la diagonal de la dama se jugó caballo G4 torre G3 torre B8 atacando a la dama directamente y ahora las blancas probablemente jugaron lo que es mejor en la práctica simplemente trajeron su dama de regreso al ataque pero también pueden comerse el peón de A7 es una variante que a lo mejor no parece muy intuitiva humanamente porque para qué te vas a comer un peón del flanco cuando del flanco de dama cuando lo importante está en el flanco de rey donde tú tienes el ataque pero era posible era perfectamente posible por ejemplo la variante pudo haber sido con dama por A7 torre A8 intentando penetrar en A2 pero no les da tiempo porque jugamos dama D4 tocando el peón de G7 dama F6 por ejemplo y ahora simplemente A4 quedándonos con el peón pasado completamente gratis de A a lo que pudo haber continuado dama por dama y alfil por dama y ahora tenemos la pareja de alfiles tenemos piezas más activas y tenemos un peón extra que no solo tenemos extra sino que está completamente pasado y la posición sería muy fácil de ganar para un jugador de la talla de Jordan Van Forest pero no es lo más prácte como decimos no es lo no es lo que nos dice la intuición comerse un peóncito de la orillita del otro flanco cuando lo importante es en el flanco de rey no tiene tanto sentido digamos para un humano así que Jordan Van Forest jugó lo más normal que es regresar con la dama a E4 y atacar el punto H7 se continuó con dama G5 la dama G5 lo que busca para empezar es defender un poquito más el flanco de rey y además buscar un poquito de contrajuego quizá con dama D2 dama D1 o con dama D2 y dama por F2 porque el caballo de G4 tiene cierto cierto ataque ciertos temitas ahí en el enroque dama por H7 dama por H7 es buena jugada pero aquí por ejemplo ¿por qué no H3? parece bastante jugable ¿no? aprovechando que la dama se acaba de venir a poner en la clavada de la torre ¿por qué no aprovecharnos con H3? pero resulta que también es buena jugada pudo haber continuado dama D2 simplemente al fil por G5 porque nos están comiendo el alfil primero nos llevamos un peón con alfil por G7 rey por G7 dama por H7 jaque rey F8 y H por G4 y estamos igualmente en una posición completamente ganada así que era posible pero el dama por H7 que jugó el blanco también es bastante bueno muy muy bueno siguió rey E7 y ahora esta jugada que no le gusta al módulo en especial al Stockfish que es el programa más fuerte del mundo para quien no lo conozcan es el el programa más más duro es el campeón del mundo de hecho de ordenadores aquí lo que sugiere Stockfish es alfil por G7 que ahorita vamos a ver pero en la partida se jugó dama por G7 lo que quizá es humanamente más normal o entre comillas porque yo creo eso solamente es mi opinión personal de que Jordan Van Forest pensó o consideró que esta posición era más fácil de ganar más sencilla digamos que la que sucede si comemos con alfil en G7 pero por otro lado por cuestión de principios cuando estamos atacando nosotros debemos evitar simplificar o sea intercambiar piezas y aquí dama por G7 por ejemplo se presta para intercambiar damas y es algo que no se debería hacer al menos en cuanto a en cuanto a principios ajedrecísticos porque la razón es simple si nosotros estamos atacando y simplificamos la posición nuestro ataque pierde fuerza porque ahora tenemos menos piezas con las cuales atacar entonces por eso dama por G7 está fuertemente criticada por el módulo el módulo sugiere alfil por G7 a lo que pudo haber continuado dama D2 más o menos la misma idea de si comes con dama penetrar en D1 y también comerte en F2 ayudado con el caballo entonces torre F3 defendiéndolo caballo E5 alfil por peón por dama H4 y después de por ejemplo rey D6 alfil F1 parece una jugada inocua verdad que parece que no hace nada pero lo que amenaza es torre D3 ganando la dama porque sería un ataque doble al rey y a la dama dama E1 y ahora torre E3 que amenaza simultáneamente a la dama y al peón de E5 pudo haber continuado dama C1 y ahora por ejemplo dama F6 tocando otra vez E5 y después de la natural dama B2 otra vez tenemos torre D3 jaque rey C5 y una vez más el H4 y a ver quién para ese peón entonces parecía que parecía que esta variante era forzada y se ganaba de inmediato porque no parece que nadie pueda parar el peón o sea todas las casillas negras del flanco de rey sobre todo están débiles y son de las que se aprovecha la dama de F6 que está en una casilla excelente porque está tocando el peón de E5 y además lo clava porque también está la dama en B2 y además apoya el avance del peón H hasta la casilla H8 por lo tanto parece imparable y parece que las negras están sin esperanzas aquí pero como decimos la jugada que hizo Jordan Van Forest dama por G7 tampoco parece nada despreciable porque por mucho que que rompa el principio de que no hay que intercambiar o no hay que simplificar piezas cuando estamos atacando la verdad es que simplificar un poquito la posición para quedarse otra vez con este peón pasado y sin peligro de ataque para el negro pues también es razonable así que nada que criticarle al jugador holandés se jugó dama de 2 lo que era lógico verdad para buscar contrajuego en F2 como habíamos dicho y también en D1 siguió torre F3 dama E1 alfil F1 es la única jugada y ahora caballo por H2 al ireza Firuza aprovechándose del tema táctico de la clavada del alfil se jugó rey por H2 hay que comerse el caballo y ahora dama por F1 y ahora la jugada C5 en esta posición el negro ha resistido bastante bien bastante bien en especial después de la jugada dama por G7 del blanco que dijimos que es una imprecisión o es en realidad lo considera grave error Stockfish pero vaya esa jugada difícilmente un humano la puede considerar un grave error es una jugada simple de simple razonamiento y aquí en esta posición las negras cometieron un error grave que pierde en el acto lo mejor aquí era simplemente capturar al peón lo cual no es para nada intuitivo porque recordemos tenemos al rey en el centro lo que no queremos es abrir la posición porque nuestro rey sería más propenso a ser atacado por lo tanto lo más normal es que no queramos cambiar peones pero hay excepciones a todas las reglas y esta es una excepción así que lo mejor era comer al peón a lo que pudo haber continuado alfil e5 torre c8 defendiendo al peón de c7 dama h7 tratando de penetrar en la posición negra mediante las casillas negras dama e2 alfil g3 rey d7 torre e3 por ejemplo dama g4 dama d3 dama d4 y la dama queda en una muy buena posición después de por ejemplo dama b5 rey e7 es verdad que las blancas siguen mejor indiscutiblemente tienen clara ventaja pero ya no se ve tan fácil o no se ve una forma directa digamos de ganar porque el alfil h4 por ejemplo es imposible porque está la dama colocada bastante bien en la casilla d4 aunque me juegue es torre d3 la penetración por la por la casilla d7 no es posible por el alfil d6 entonces parece que ya no es tan fácil para las blancas concretar su ventaja además de que la torre dc8 se puede activar ahora si por la columna h ya no está tan pasiva como en las posiciones anteriores así que por esta variante o por este tipo de variantes d por c5 aquí era lo mejor pero lamentablemente para alidez afirutza o no lo vio o quizá o quizá si la vio pero no le pareció tan grave pero finalmente después de jugar dama d1 que parece que bueno parece pierde en el acto sigue la jugada c6 jugada fortísima que tiene como único objetivo quitarle el escape a d7 pero con ese único objetivo basta para ganar completamente la partida porque ahora lo que se amenaza es nada más y nada menos que alfil f6 jaque y cuando el rey vaya a e8 dama g8 va a ser mate por lo tanto la amenaza es terrible y parece que es inevitable una de las posibles jugadas a ver veamos una jugada boba nada más para verla para ilustrar el mate si juegas algo como a5 por decir algo seguiría alfil f6 rey e8 y dama g8 mate que es el mate del que hablábamos pero si se juega otra cosa por ejemplo la mejor que es torre f8 es la mejor porque se da un escondite a e8 vale o sea ahora ya no tenemos la variante de alfil f6 y dama g8 mate porque está la la torre impidiéndolo pero ganamos de igual forma de manera forzada con la jugada alfil f6 jaque el rey tiene que ir a e8 no hay otra opción y ahora torre f4 la idea de la torre puede ser pasar por acá o pasar por acá así que hay que tener mucho cuidado las negras podrían jugar por ejemplo dama h5 pero es bastante fácil de defender con torre h4 creamos una amenaza ahora por ejemplo si las negras jugaran cualquier cosa dama de 5 nada más por decir algo que es terriblemente mala se encontrarían con dama por f8 jaque rey por f8 y torre h8 que sería mate aprovechando la fortaleza del poderoso alfil de f6 por eso dama de 5 claramente es una jugada que no haría alireza firuza y jugó dama g6 bueno se hubiera jugado dama g6 porque elireza firuza se rindió hace varias jugadas pero esta hubiera sido una posible defensa que resiste un poquito más pero en lugar de ahora ya no podemos sacrificar en la casilla f8 porque ya no hay mate nos come con rey y cuando jugamos torre h8 se protege con dama y ya no damos mate así que hay que tener mucho cuidado también en lugar de eso en lugar de sacrificar la dama simplemente pasamos la torre del otro lado jugamos torre b4 y a ver como para el mate porque la torre b8 está viniendo y no se ve claramente como se pueda parar el peón le quita el escape de 7 y el alfil de f6 como hemos dicho que está súper fuerte le quita las casillas negras por lo tanto pareciera que ya están completamente perdidas entonces por este tipo de variantes o quizá por esta variante en particular Alireza Firutza después de c6 decidió abandonar la partida un partidón de principio a fin por parte de de Jordi Manforex y la verdad es que Alireza Firutza jugó bastante bien hasta dama de uno que echa a perder toda la buena defensa que venía haciendo durante la partida porque permite c6 pero fuera de eso fue una gran partida por ambos jugadores bueno amigos pues eso ha sido todo el análisis por el día de hoy espero que les haya gustado les haya parecido instructivo y hayan aprendido algo sobre todo no olviden darle like al video suscribirse compartir y activar la campanita nos vemos pronto